Rafi Camino abandona la soltería y nos confirma que se casa. El torero ha decidido dar el paso por segunda vez con su novia Sandra, con la que lleva ya tres años de relación. De su anterior matrimonio con Natalia Álvarez tiene un hijo, el pequeño Rafa. Ahora Rafi Camino está ilusionado con su próxima boda, que se celebrará en el mes de octubre. Bueno, llevamos ya muchos años juntos y tenemos ganas los dos. ¿De quién ha sido la idea? ¿De los dos? De los dos. Claro, llevamos mucho tiempo dándole vueltas, pero cuando llegue ya la calma, pues no me importa hacerlo oficial ni mucho menos al revés. ¿Se lo has pedido tú? Sí, claro. Menudo reloj se ha llevado. O sea, que le ha regalado un reloj. Sí, sí. ¿Habéis hecho una pedida oficial? No, no, ha sido particular. Yo conozco a sus padres y yo y a mis padres. También entonces ya no hace falta el protocolo de la primera vez, de ser críos ya. Estamos muy a gusto, vivimos juntos y ya. Pues yo creo que ya son muy adultos y tenemos una cosa que decir, venga, vamos, vamos para adelante. ¿No has perdido el afecto en el matrimonio? No, 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 ¿por qué? No, a nada. Nos alegramos de que el diestro haya vuelto a encontrar el amor y la estabilidad en Sandra y que sea para toda la vida. ¡Gracias! Gracias.